Música Yo voy a hacer una gran fusión con toda esta piedra Va a ver Ay, ya le, pero Pero esto es hiperso Yo voy a llevar mi taco Comita, a veras Dale, esta cosecita Como liviana, yo me voy a poner A trabajar Pero, pero y la pierna Que estaba en el camión ¿Qué hiciste? Ay, ay, bueno la hayan, pero yo lo traía Este camión no sirve para no No sirve ni para cargar una Pierita más chiquita La voy a llevar una con una Ajá, se mamó Ay, Dios mío De nuevo Este camión no sirve para no Yo le voy a aportar Este camión no sirve para no Y yo sé que no sirve Para tener un camión que no sirve ¿Y ahora cómo yo voy a llevar esa pierrita para allá arriba? Pero, pero tú a veras Le guardas otra oportunidad Y si no lo logras Le guardas yo a veras Ay, Dios mío ¿Dónde será que está mi camión, papá? Dios mío Ay, yo no lo veo ¿Dónde será? Ay, Dios mío Pero ¿Qué es el camión de la cojo? Ya, Dios mío Me quiere, no me quiere Ojalá que me quiera Me quiere, no me quiere Por fin que logré encontrar mi camión Ahora sí verá que voy a poder terminar Y nadie llevar esta pierra Pero 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 Espérate Este camión no sirve para no Dios mío ¿Cómo llegó a llevar esta pierra? Yo tengo una idea Yo voy a buscar a mi amiguito Chanchi ¿Dónde era? Amiguito Chanchi Mira mi amiguito Chanchi allí Amiguito Chanchi Dime amiguito Marquilio Amiguito Chanchi ¿Cómo puedes ayudar en mi casa A recoger una pierra Que son muy pesada? Bueno, si esa piedra pesa mucho Yo no tengo que ayudar No, esa pierra no pesa nada Esa pierra son así de chiquitita Ah, pues está bien, vámonos Vámonos, amiguito Amiguito Chanchi Mira la pierra que yo te dije a ti Es ideal, Marquilio Pero tú dijiste que esas piedras eran chiquititas Y son grandotes igual que yo Yo no te dije que eran así de chiquititas Yo te dije a ti Qué fue lo que yo te dije Mejor, vámonos Tú me engañaste, mejor amiguito Chanchi Mejor así, Lacey Ven a ayudarme ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer, Marquilio? Yo quiero que tú me ayudes A llevar toda esta pierra para allá arriba ¿Y cómo es que tú no puedes llevar esa piedra de ahí para allá arriba? Mejor quita tu medias Que los guasillos son Está bien Yo te voy para aquí mismo sentado Desde aquí te voy a mirar Porque Marquilio nunca sabe ser de nada Ah, pero espérate Esto sí está fácil Yo le voy a montar las piedras Vamos, Sandy Vamos Que Marquilio nunca sabe ser de nada Que suena Dios, ¿y cómo tú lo lograste? Marquilio nos pregunta ¿Y cómo por qué tú no pudiste subir esas piedras Y yo las subí de una vez? No, amiguito Chanchi No es que yo no podía Es que... Es que... Yo me voy, me voy Adiós No te apures Yo te agarro Otro día no te voy a ayudar Esto sí está moliviano Esto sí está moliviano Parme Vamos, ponte. ¡Acción! ¿Qué pasó? Mira el cajito que yo siempre le pedía a papá Dios. Dame a enseñárselo a bolitas. 1, 2, 3. ¡Acción! ¿Qué me pasó? Mira el cajito que yo siempre quería. Que le pedía a papá Dios. Dame a enseñárselo a bolitas. 1, 2, 3. ¡Acción! ¿Qué fue que me pasó? No, 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 no. Aguanta con el aparato. ¿Qué me pasó? ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pocalicero! ¡No! ¡Acción! 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 ¡Eso es más guapo, loco! Yo siempre lo estaba buscando. Y no me dicen, ¡ay, pendejo! ¡Cualquiera te trae! ¡Acción! Ahora sí es verdad que cómo yo puedo... ¡Penete, ponete! ¿Cómo ya vas a poder llevar todas estas piernas si siempre se cae? ¡Ay! ¡Yo tengo ni idea! ¡Por fin por regreso! ¡Ven amiguitos que estamos llegando! ¡Camin! ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Mira amiguitos Chanchi! ¡Esa es la piedra que vamos a transportar! Bueno, tú dijiste que las piedras eran a... ¡Acción! ¿Y qué es lo que yo voy a hacer, Marquilio? Dime... ¡Y esto va para allá después! ¡Acción! ¿Y cómo es que tú no puedes llevar esa piedra de ahí para allá arriba? No es que esto me diga que lo voy a hacer yo solo. ¡Acción! Este Marquilio nunca sabe ese de nada. ¡Ah! ¡Pero mira que es fácil! ¡Y el agua monta ahí todo y me la voy a llevar allá arriba! ¡No hablen! ¡Acción! Ya, este Marquilio nunca sabe ser de nada. ¡Ah! ¡Pero mira que es fácil! ¡La voy a montar ahí todo y la voy a llevar allá arriba! ¡Cantil! ¡Aú! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Yale lo logró Acción Yale, ¿cómo tú lo lograste? Acción Mike, hay una pregunta ¿Y cómo fue que tú no pudiste subir a piedras y yo la subí de una vez? Acción No, amiguito Chanchi No es que yo no podía Es que Es que Yo me voy, me voy, adiós Cortes comerciales